Gracias, buenas tardes. La impotencia y la desesperación se han apoderado de estas 20 familias, quienes afeguran que los efectos de esta construcción podrían ser peores si cuando inicie la temporada ciclónica aún están en estos terrenos. No han hecho una loma de tierra al lado, y allí de aquel lado hay un muro que lo pueden ir a ver de una caña, y que como quiera, desde que suba la temperatura, estamos bien porque no está lloviendo, pero cuando suba la temperatura estamos juzgados completamente. Mira el país, cómo está esto, que se cuartió, nosotros estamos casi perdidos, no tenemos luz, no tenemos agua. Nadie duerme aquí, es mala noche, como se levanta a las seis. Esta obra también ha afectado a niños pequeños y discapacitados que viven en este sector. Bicando los vehículos, rompe la casa a moverse, él se pone agresivo, y uno tiene que tratar de controlarlo, agarrarlo fuerte, aunque uno no quiera. Dicen se sienten abandonados por no tener una respuesta clara de las autoridades. Estas familias piden al gobierno buscarle una solución inmediata a este problema, antes de que la situación empeore. Es todo por el momento, ahora retorno con ustedes a los estudios.